Voy a ver cuánto dura Ok, estos juegos son larguísimos, el pedo de esta huevada es que no sé cómo grabar, hacer quick saving aquí Ok, es el pedo que no sé cómo hacerlo Voy a hacer una prueba, ¿vale? Dura como 8 horas Pero este solamente es exclusivo para PSP, ¿verdad? Está bien salido, déjame ver, si está en PS3 no lo voy a jugar Lo juego en PS3 Ah, espera PSP, PSP PSP, Nintendo 10 Hay que jugar larguísimo, weón A ver, voy a probar una hora, vamos a ver, vamos a probar una hora, weón, ok Dejamos hasta acá el, aquí Vamos a ver, a ver, vamos a probar el Chinatown Si lo puedo grabar acá, chido Voy a jugar hasta el primer saving Y de ahí voy a cargarlo, y vamos a ver Que nunca he jugado este, ¿vale? Start a New G, vamos a ver si puedo You had enabled auto safe, ok Estoy jugando el Steel Rising Estoy jugando el Steel Rising Vamos a probarlo, weón, vamos a probarlo, eh Tar Pante Guión Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya se fue la poli, ¿verdad? Ya se fue la poli, ¿verdad? Ya se fue la poli, ¿verdad? Lin. Deja a ver atrás. Deja a ver atrás. ¿Eso fue la poli? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué? ¿Qué va? ¿Qué va? Deja a ver los peces? ¿Qué va? El carrito del Kemi. Estos no hablan, ¿no? Misión pasada. A ver, avanzamos un poco más. 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 A ver, avanzamos un poco más.